¡Suscríbete al canal! 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 Iván Aguilar hacia atrás Montañez el control de la pelota por parte de los Libertad y Alarcón con la posición de la pelota estos dos jugadores de gran trayectoria en el fútbol 7 y gran trayectoria en el grupo RG México Abraham Ríos como Federico Alarcón que fueron quienes dieron vida a este sueño llamado fútbol 7 ya hace algunos años con Chivas La Presa y que siguen derrochando talento en los equipos que participan en el más alto nivel competitivo del fútbol 7 balón para Libertad lo que indica el silbante Tulio Cueto que está por aquel sector y bueno también Rubén Aguilar que es el otro silbante en el terreno de juego y la grata presencia del checo Fujarte aquí en el crono asistiendo en esta gran final de cabeza el guardameta que se lanza después de que Edgar Iván Aguilar estaba haciendo una buena jugada ahí la respuesta del guardameta para tiro de esquina punta de la derecha de pierna zurda y ahí está nuevamente el rompimiento defensivo por parte de este jugador que es Daniel Ramírez saque de banda para Libertad ahí los tenemos mandando largo recuperando Federico Alarcón fuerte la disputa la posesión de la pelota cambio de juego el que intentaba Mario Alberto Hernández y es el equipo de los Tigres el que está cometiendo una mano bien decretada por los silbantes y será pelota para Libertad ya se perfila por aquel sector este que es Mauricio Aguilar que mejor le está cediendo a su compañero ahí en cortito dice ala tu compadre nosotros vamos a a buscarla por el sector izquierdo silbatazo el árbitro de pierna zurda potente viene el guardameta y ahí viene Olalde con todo poniendo para Daniel el guardameta hace una buena atajada de último instante así que únicamente Danielito Ramírez se estaba emocionando de más ya casi casi festejando porque iba directo para gol pero el guardameta ahí hizo una tremenda atajada así que saludos a toda la gente que nos sigue a través de Tecamax Deportes en vivo y en directo para Grupo RG México disparó la ley de la ventaja Aguilar bien el portero estaba quemarropa este que es Edgar Iván Aguilar de cabeza nuevamente rompimiento en las alturas el esférico pega en la superestructura de este complejo deportivo techadito y ahí está Aguilar en saque de banda entre compatriotas ahí se hacen pelotas el terreno de juegos para el equipo de los tieres en saque de banda largo largo hasta dominios del guardameta de portero a portero el saludo y es este que es Omar Rodríguez Rodríguez cambio de juego Aguilar buen control de Aguilar sin embargo mejor la intervención defensiva Daniel Ramírez mandando para Holalde viene guardameta parecía que entraba la primera por parte de Holalde que estaba solo y su alma pero el portero hace una buena acción nuevamente y ya se está convirtiendo en factor para que esté el 0-0 gol libertad Mauricio Aguilar coronado casaca número 11 en esta respuesta después de que parecía la anotación de Tigres vienen con todo y consiguen el 1-0 los muchachos de libertad así que anótenle a Mauricio Aguilar coronado la primera anotación de este partido de la gran final de la segunda fuerza avanzando está libertad con la confianza de ir ya arriba en el marcador Daniel Ramírez en la cobertura tiene el servicio lateral ahí poniéndola para Ríos nuevamente Holalde buen control de la pelota de Holalde así que es balón para el equipo de los Tigres ya movieron con Fede Alarcón hacia atrás de seguridad con este casaca número 5 con Pimiento cuidado que atajadón del guardameta después de que le hacía un extraño a la esférica a punto de entrar la segunda pero ahí está Cualvil Felino se lanza por la pelota y logra contener esta acción con Pimiento de la pelota y logra y logra Saludos al Chente Morlé que debido a que todavía no estaba muy bien de sus piernas no pudo asistir el día de hoy viene Abraham Ríos parecía que entraba pero fue por fuera únicamente la ilusión óptica viene Aguilar al cambio de juego por el sector izquierdo ya no la pudo alcanzar y es Daniel Ramírez el que la puso en movimiento así que saludos a toda la gente de Paseos de San Juan también allá muy cerca de Zumpango que están siguiendo la transmisión de hoy a través de Tecama y Deportes y Grupo RG México cambio de juego el disparo lejano preciso lo están desviando si no estaríamos hablando del empate pero se está negando la anotación así que es tiro de esquina en donde está rechazando libertad nuevamente el balón es de los Tigres a esta zona de protección ahí en la zona del portero para Olalde Olalde al cambio de juego el arribo por el sector izquierdo por parte de los Tigres es para Olalde para Daniel Ramírez moviéndola de un sector a otro va a disparar de pierna zurda bien en la intervención está Omar Arellano por aquel lado intentando mandar el servicio sin embargo no muy preciso porque le alcanzan a desviar es pelota para libertad venía para Aguilar la acción pero antes están silbando el señor Tulio Cueto que la posición es para los Tigres Olalde para Ramírez Ramírez para Ríos Ríos que levanta la mirada y manda hacia atrás para tratar de armar la jugada con mejor proyección ya abrieron nuevamente la esférica para Abraham Ríos que se le fue la pelota muy raro observar a este hombre que no pueda controlar ese esférica ahora sí se se fue para servicios laterales libertad del que avanza por conducto desde casaca número 3 retrasando la acción para el pollo ahí haciendo buena jugada Omar Arrellano se estaba metiendo en problemas creo porque es peligrosísimo en esa zona Olalde y si le dejan algún centímetro este muchacho es peligroso viene perfilándose Federico Alarcón va a disparar prefería el centro para Ríos y es el equipo de libertad con Aguilar Aguilar el disparo gol el Garibán Aguilar coronado casaca número 10 por parte del equipo de libertad manda a guardar la esférica consigue el 2 a 0 en este partido de la gran final de la segunda fuerza así que ahí está Aguilar haciéndose presente en el marcador que me dijo que le iba a dedicar el gol a don José Luis Luis Garza ahí está Aguilar penalti pena máxima la que está decretando el silbante Tulio Cueto y avalando Rubén Aguilar después de ese empujón por la espalda así que la posibilidad latente para este equipo de libertad y bien los árbitros la verdad colegio AFA el mejor colegio de árbitros en el fútbol 7 también en el soccer si haciendo una buena actuación perfilándose casaca número 3 para tratar de mandar a guardar y conseguir la tercera para libertad de pierna zurda el portero tremenda tajada del guardameta que ya en tres ocasiones presente ya anda haciendo hasta factor de que no sea un marcador más abultado este gran arquero y viene la respuesta por parte de Ramírez Danielito Ramírez mandando para el FED Alarcón Alarcón en el recorte buena incorporación de Olalde que se le niega la anotación entró perfecto por el sector de la derecha rompiendo cualquier formación defensiva pero ahí estaba el portero haciendo una buena intervención nuevamente Aguilar peleando la pelota con el FED Alarcón para Ríos Ríos el disparo bastante flojo de Abraham Ríos y mandando para Ramírez así que ahí está poniéndola el equipo de los tígeres Daniel Ramírez hacia atrás controlando avanzando así es gracias San Pablo avanzan una invitación al torneo elite domingos a partir de las 6.30 aquí en la catedral del fútbol 7 máxima calidad de esta cancha viene el disparo viene el guardameta mandando rápidamente para tratar de que Aguilar haga algo por aquel sector ya no se fue la posibilidad por parte de del equipo de libertad bueno pues tenemos lugares también de lunes a viernes aquí en grupo RG en la presa hay que pedir informes al 55 15 02 77 35 con el señor Pablo y al 55 69 94 52 32 todo lo que se desarrolla aquí en grupo RG la presa la verdad que no por algo es conocida como la catedral del fútbol 7 el batazo del árbitro ahí está la tarjeta para el jugador de libertad pues que lo está reconviniendo el silbante que fuera más atrás gol de los tires ahí está cortando distancias después de esta polémica actuación ahí en la distancia se distraen los muchachos y se aviva bastante bien Mario Alberto Hernández estos jugadores que los conoce muy bien el profe Pavón que dieron vida y gloria a las tex en algún tiempo viene sector de la derecha demasiado largo para Mauricio Aguilar y está el despeje largo controlando bien habrán ríos ríos intentando con Danielito Ramírez saque lateral para libertad así que pues no se pierda los mejores torneos en Grupo RG México ahí está la invitación también visite la página Arturo Ruiz Garza a través de Tecama Deportes claro también les podemos dar información y desde luego también anúnciese para esta Superliga al 55 16 12 41 55 sede de la Liga Foot 7 México aquí en el centro del país viene largo el saque de cabeza cae de forma descompuesta este jugador pero iba de espaldas no fue la intención del jugador felino saludos al Alex Ramírez gracias también a a don Gilberto Olivera que está haciendo la transmisión buen arbitraje sí por supuesto y también formas parte de de este proyecto llamado AFA saludos a mi a mi hijado don Gilberto Olivera allá en Catepeco no sé en dónde ande chambeando hoy pero él radica por allá saludos a Auro Cobarrubias que no sé si se perdió el partido del Jimmy que dio una tremenda exhibición como siempre con el equipo de Cruz Azul en la disputa por el tercer lugar que a la postre bueno pues ellos salieron con este tan anhelado sitio viene el equipo de libertad sector de la derecha gran velocidad Enoch continúa y bueno pues comete la falta es que el empujón es es bien visto por los silbantes así que ahí está lamentándose de la acción será tiro de esquina por la punta izquierda y bueno también invitarlos porque el próximo domingo hay función de lucha libre aquí en la presa a las 6.30 de la tarde ya después de ver a la selección de México y todo lo que nos prepara el domingo pues que vengan a festejar a todos los padres que aman la lucha libre pues para que pasen un rato agradable familiar aquí hay unas excelentes tribunas una buena seguridad un tremendo dispositivo de seguridad y todo así que no se pierda lo mejor de la lucha libre el próximo domingo aquí en la catedral del fútbol 7 saludos a los de la casa que bueno ustedes saben que son los proveedores oficiales de Grupo RG México y de Tecamax Deportes saludo un abrazo a la casa del trofeo viene el disparo realizando Abraham Ríos que se le han dejado a este hombre bueno te digo donde es esto es en Avenida La Presa 732 compadre Albac Drifus Narac es en Avenida La Presa 732 aquí justamente en en Clalnepancla México muy cerca de lo que es San Juanico está también aquí lo que es Indios Verdes así que pertenece a Clalnepancla pide informes al 5515 02-77-35 con el señor Pablo también al 69-94-52-32 así que hay lugares disponibles de lunes a viernes y también próximamente se va a desarrollar aquí el torneo Elite los domingos a partir de las 6.30 de la tarde viene el disparo de Danielito Ramírez por arriba de la portería pero ahí está nuevamente este tremendo jugador que porta la casaca número 6 saque de puerta en las alturas bien rechazando nuevamente el equipo de Libertad mandaba el disparo de media distancia y es el guardameta el que tiene la poción de la pelota largo el pimponeo viene nuevamente Libertad quedándose con la pelota buen control de la misma pero es que ahí está Olalde Olalde en la recuperación ya lo vimos en diversas ocasiones vaya que es tremendo bueno pues ha llegado el medio tiempo nosotros vamos a regresar con las entrevistas de medio tiempo somos Tecamax Deportes ya regresamos bueno pues como sabemos que Arturo Olalde tiene una gran condición pues compadre te estábamos dejando respirar tantito pero bueno como estás Arturo bien bien gracias aquí saludo a todos oye Arturo que manera de disputar la pelota pierdes la jugada regresas con todo andas robando cualquier cantidad de bolas cuando los muchachos de la defensa de Libertad se duermen que esperas para esta segunda parte que espero en esta segunda parte que terminemos las jugadas y sean goles hemos tenido mayor cantidad de oportunidades que el equipo rival ellos han metido dos nosotros uno entonces en esta meterlas porque si no nos van a ganar y una final se tiene que disputar con todo porque si no ¿a qué venimos? ay es que ustedes están acostumbrados a levantar los títulos y pues si sería lamentable que un equipo Libertad hoy les haga una mala pasada pero bueno pues ahí tienen a gente como Fede Alarcón como Abraham Ríos bueno pues una constelación Danielito Ramírez y bueno pues qué decir de ti que has dado una buena demostración entonces pues mucha suerte Arturo algún saludo que quieras enviar un saludo para todos y todos mis fans que tengo un saludo muchas gracias ahí está Arturo Lalde nosotros vamos a regresar porque por ahí anda también el jugador de libertad que es Iván Aguilar que gran conocido así que nosotros vamos a regresar si nos permiten los Carcervantes ya volvemos Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Bueno amigos que nos siguen a través de Tecamac Deportes ya estamos aquí con Iván Aguilar pues qué podemos decir de este personaje la verdad un guerrero tanto en la vida como en el deporte nos diste una muestra tremenda en aquella ocasión cuando andabas un poco enfermón compadre pero pues qué bueno que andas echando todavía talento y vaya de qué manera como siempre pues enaltece a través de Tecamac Deportes tu labor Muchísimas gracias y pues gracias por prestarme en esta ocasión el micrófono otra vez más y agradecido con Dios por lo que pasamos con la enfermedad y ya gracias a Dios ya ahí la llevamos echándole ganas ahí en vigilancia en el hospital pero echándole ganas y ahorita pues aquí con un partido que está un poquito difícil sí los jugadores los compañeros también traen y tenemos que echarle ganas no bajar la intensidad porque si los dejamos ser sabemos de su peligrosidad pero vamos a echarle ganas para salir victoriosos de este partido bueno no la verdad es es tremendo este equipo desde Toño Aguilar que les da una seguridad ahí en la portería y bueno pues qué decir también de Mauricio Aguilar pero de tu hermano que andan echando también ahí mandando cualquier cantidad de balones para que que puedas concretar dos goles a uno qué esperas para este segundo periodo compadre no así va a estar demasiado bueno el partido para que los que estén ahí siguiendo la transmisión un saludo a todos desde aquí desde RG La Presa y vamos a echarle vamos a tratar de seguir con el marcador y a ver si lo podemos ampliar un poquito más como sea aquí estamos buenas noches bueno pues un saludo que quieras enviar compadre no pues a mi familia que están aquí presentes en la grada a mi esposa a mi hija Zoe y a toda la colonia La Presa un saludo bueno también enviamos un saludo al Carlos Morlet a nuestro gran compañero de Tecamax Deportes ya me preguntaba el buen Iván por el Chente Morlet pues anda un poco enfermo también ahí de sus rodillas ojalá y que te recuperes pronto compadre nosotros vamos a regresar bueno pues compadre échale muchas ganas suerte éxito más que nada bueno pues ya vamos a iniciar con la parte complementaria después de este corte somos Tecamax Deportes ya regresamos Audio Jungle 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 Bueno ya estamos de regreso Para la parte complementaria Dos goles aún está ganando El equipo de Libertad a los Tieres Y son los felinos Que ponen en movimiento Vamos con el segundo periodo Porque va a estar sabrosísimo Esto que es la gran final del torneo De la segunda fuerza Como siempre Para Grupo RG México a través de Tecámac Deportes El disparo cruzado Gol De los Tieres Michel Busto Sandoval Cazaca número 4 En la primera oportunidad del segundo periodo La manda a guardarse en pareja En los cartones Dos para los Tieres Dos para Libertad Desde la Catedral del Fútbol 7 Vienen los Tieres nuevamente con la opción Gol Arturo Olalde La manda a guardar Consigue darle la vuelta a la tortilla Tres goles a dos Están ganando los Tieres En los primeros dos minutos De la parte complementaria Con un saludo para Don Alberto Guijosa Allá En Tecámac México Y Alexis Gómez Que también están siguiendo la transmisión Gracias por acompañarnos Tiene servicios laterales Para los de Libertad Lo que menciona El señor Tulio Cueto Así que próximamente La La Liga Elite Que tendrá Como sede La Catedral del Fútbol 7 Los domingos A partir de Las 6.30 de la tarde Así que Pues si tienen buen nivel O creen Poderle Ya le estaremos Nuevamente Repitiendo Los números De Pablo De Don Pablo Ruiz Para Olalde Ya se perdió La jugada Fue demasiado largo Imposible Pese al esfuerzo De Olalde Y es el equipo De Libertad El que sale Con balón controlado Se está enredando Con la esférica Viene el servicio Buscando Como siempre Habrán Ríos Allá En la zona de ataque Y es el equipo De los tigres Con el Fede Alarcón Alarcón Para Ríos Antes está El equipo De Libertad Mandando El disparo Desviar El Fede Alarcón Así que Será Tiro de esquina Por la punta izquierda Lo que indican Los silbantes En cortito Haciendo la jugada Con Aguilar Tratando de salir Los tigres Por aquel sector Está Danilito Ramírez Demasiado Largo Para Ramírez Y esa Que lateral Que lo realiza Omar Rodríguez Con Arellano Viene a gran velocidad Olalde Olalde En el recorte Olalde Se abre espacio Olalde Ya se tardó demasiado Pero aún así Continúa con la conducción De la jugada Hasta que me lo está Desarmando Mauricio Aguilar Viene Iván Aguilar Gol Mauricio Iván Aguilar Coronado Edgar Iván Aguilar Coronado El hombre Encargado De conseguir La tercera Para Libertad Así que Se emparejan Los cartones Los dos Entrevistados Por Tecama Deportes Han conseguido Su anotación Ya En esta parte Complementaria Balón en las alturas Ahí está Daniel Ramírez En cortito Poniéndola Ya se mueve Este jugador Que es Abraham Ríos Perdiendo la jugada Viene largo El rompimiento De Ramírez Y es Aguilar El que conduce Levantando la mirada Buena intervención Por el sector De la derecha Cambio de juego Mejor en la defensa Mano Sanciona Julio Cueto Y será Pelota Para Libertad Si le metió La mano Ahí Este jugador Daniel Islas Muñiz Así que Se abre La posibilidad Se encienden Los ojos rojos Y le pega Bonito Este Que es Iván Aguilar Tres hombres En la barrea Saben lo peligroso Que es este hombre Así que Esperando Únicamente La indicación Va a venir De forma directa Este Le da A la pelota Ya se sumó Uno más Al muro defensivo Viene Razo Gol Gol En la acción para Federico Alarcón, hay una falta que están sancionando favorable a los tígeres ahí en los linderos del área. En donde también le pega bonito este jugador número dos que es Mario Alberto Hernández. O el Fede Alarcón, vamos a ver quién es. Mientras tanto, tres hombres en el muro defensivo. Y esperando para cualquier contraataque, Aguilar. El silbatazo del árbitro. El Fede Alarcón viene de forma directa, Alarcón a un lado de la puerta. A un lado de la portería, pero buen disparo de Federico Alarcón. En las alturas, el buen control de Aguilar. Sin embargo, es Olalde el que recuperó. Nuevamente el equipo de libertad para Aguilar. Testeriando Aguilar, mandando al centro de ataque. El disparo de pie en la sonda. Media vuelta por parte del mago Aguilar. Y será tiro de esquina. Ivancito Aguilar a segundo poste. Buen remate, un poco desviado. Bastante desviado. Viene largo. Está haciendo buena cobertura en zona defensiva. El Fede Alarcón. El Fede Alarcón, así que saque lateral para Mauricio Aguilar. Para Iván Aguilar. Iván. Iván. Iván Mauricio de pierna zurda. A un lado de la portería por centímetro. Estaba consiguiendo una anotación más. Y es el equipo de libertad el que, después de que se vio rebasado en el inicio del segundo periodo. Se vuelve a rehacer de las acciones en el terreno del juego. Vuelve a hacer el mandón. También viene el centro. En donde está resolviendo bastante bien Hernández. Pasando la jugada para Bustos. Bustos al cambio de juego. Acompañándose con Daniel Islas. Se está comprometiendo en la jugada. Y es el equipo de libertad. Después de este. Pequeño. Largo el saque. Para Abrán Ríos. Que la estaba bajando de buena manera para el Fede Alarcón. Y atentos en el rompimiento para ceder al saque lateral para el equipo de los Tigres. Con Daniel. Paro. Y será falta favorable para el equipo de libertad. Después de esa acción del Fede Alarcón. Que me lo están pintando de amarillo. Y el balón en las alturas. Estando el Fede Alarcón. Obteniendo el servicio lateral. Federico Alarcón. Quien se mueve. Viene para el corazón del área. Ahí está Olalde. Intentaba el recorte Olalde. Pero bien. Se aviva Mauricio Aguilar. Y será servicio de manos. Para Abrán Ríos. Peleando la jugada. Luchando centímetro a centímetro. Este gran... Del equipo de los Tigres. Cuidado hay peligro. Estaba nuevamente Aguilar metiendo en problemas al guardameta. Y será pelota para los Tigres. Que mueven rápidamente. Saben que no se debe de... Buena pasada de Olalde para el Fede Alarcón. Y es Aguilar el que le mete la experiencia. La calma. El talento. Ahí está. El otro de los Aguilar. Abriendo al sector de la derecha. Nuevamente. Para Iván. El disparo de pierna zurda. Se estaba avivando Mauricio Aguilar. Y únicamente a un ladito. Danielito Ramírez pasando para Olalde. Nuevamente este. A la incorporación que estaba haciendo por aquel sector. Danielito Islas. Falta favorable para Libertad. Y bueno, aquí en el... En el reglón de las faltas. Tres faltas de Tigres. Y dos de Libertad. Lo que indica el buen Checo Fujarte. Que está hoy en el auxilio del crono. En esto que es la final de la segunda fuerza. En este viernes agradable. Viene buscando en el centro del área. A ver si el Oscarito nos regala una toma para las gradas. Para que chequen que ambiente se está viviendo. Aquí en Grupo RG México. En la presa. La Catedral del Fútbol 7. Y si para los que nos preguntan. Aquí se juega la Liga de México. El torneo más importante en nuestro país. Y que acaba de hacerse de hace pocos días. De la Copa Centroamericana México 2018. Saludos a toda la gente. Que nos sigue. A través de Tecama y Deportes. Se queda un poco dolido el guardameta. Así que. Están frenando las acciones. Y pues. Si quieren ustedes y mandan. Que es un poco de táctica. Pero es muy difícil de que este guardameta haga este tipo de acciones. Les mencionaba las mejores instalaciones. También se desarrolla el torneo de los veteranos. Bueno. Lo que han hecho de inversión aquí es. Espectacular. Sorprendente. La verdad. Las gradas elevadas. Para tener una buena. Buen panorama de las acciones. En el juego. El área abierta. Está ahí abajo de las gradas. Acolchonados. Hombre. Que. Que. Que lujos. El artista Ruiz Garza. Viene el equipo de libertad. Viene el guardameta. Desviando. Cediendo. Para tiro de esquina. Por la punta derecha. Así que. Si tiene usted oportunidad. Chequenle nada más. Ahí en su Google Maps. Avenida La Presa. 732. En Clanepan. Clanepan. Grupo RG México. La Catedral del Fútbol 7. Viene el cambio de juego. Buena incorporación del Fede Alarcón. Un poco largo. Y si le echó piernas el Fede Alarcón. Pero no pudo llegarle. Saque de portería. Hasta tres cuartos de cancha. Saludos a mi nieta. Alison Saray. Pero mira nada más. Quien está ahí. Alison Saray. Olalde. Olalde. Buen recorte. Olalde. Olalde. Se llama al portero. Qué atajada. Bueno. Qué salvada. Porque ya el portero. Me lo ha enclareado. La respuesta al travesaño. Hombre. Qué emoción. Tan espectacular. En este encuentro. Eso que es la segunda fuerza. Imagínense. El nivel que se desarrolla. En Grupo RG México. Saque de banda. Bien. Daniel Ramírez. Daniel Ramírez. Apoyándose con. Bustos. Se abre el espacio. A un lado de la portería. La manera. La manera de. De vibrar. La gente. En las gradas. Apoyando a su equipo favorito. En un ambiente familiar. Viene el disparo. El servicio largo. Y de cabeza. Estaba ahí atento. Aguilar. Únicamente. Intentaba darle dirección. Chocándola. En un buen resorteo. Que tiene este. De cazaca número 10. De defensa. Defensa. El Fede Alarcón. En el centro del terreno de juego. Parecía que la dejaban seguir. Pero es que venía una. Tarjeta amarilla. Para el jugador número 5. Es para Alan Enoch Martínez. Y ya vendrán a ponerla. En circulación. Los felinos. Demasiado largo. Demasiado lejano. Para hacerlo. Pero vamos a ver. Si se anima. Desde ahí. Viene directo. El portero. Mandando el despeje. Para Aguilar. Antes el corte defensivo. Recuperando los tígeres. Michel Bustos. Para Fede Alarcón. Que hace piernas. Logra. Intentaba. Recuperar la acción. Aguilar. Poniéndola bien. La jugada de cabeza. Bien. El portero. Tuvo que. Emplearse a fondo. Para. Sacar el peligro. Libertad. Intentando nuevamente. Desviado. Y es el guardameta. El que manda a los muchachos. Al frente. Ya entró nuevamente. Por allá. Abran Ríos. Intentando. Salir. El equipo de los tígeres. Con Bustos. Controlando. Hacia atrás. Buena opción. Esta de jugar. Hacia atrás. Para armar la jugada. Únicamente la cobertura de la jugada. Se la saque de puerta. Y ya entrando en la recta final de este partido. Emocionante. De la gran final. A través de Tecama. Y después. Nada. Ya le queda un poquito. Seis minutos. Con cuarenta y tantos segundos. Lo que marca. El cronómetro digital. En la catedral del fútbol 7. Así que cuatro goles a tres. El marcador. Favorable para Libertad. Saludos a los caritos Cervantes. Que como extraña a su chente Morlet. Un abrazo. Al chente Morlet. Que diera la voz oficial. Del fútbol rápido. En el año 2006. Y que tuve la oportunidad de transmitir. A través de la cadena televisiva. Sky. Ahí está el equipo de Libertad. Hacia atrás. Armando la jugada. Mandando largo. Y pues el equipo de los Tigres. Ha intentado ahí. Con Federico Alarcón. Y Olalde. Que tuvo que salir a tomar. Algún respiro. Ahí anda echando talento. El bueno Alalde. Por parte de los Tigres. Balón para Aguilar. Bien en zona defensiva. El equipo de los Tigres. Tratando una y otra vez. Así que bueno. Pues vamos a hacerle la invitación para el torneo Elite. Va a ser los domingos a partir de las 6.30 de la tarde. La máxima calidad de esta cancha. Pide informes al 55-15-02-77-35 con el señor Pablo. Cuando viene el equipo de los Tigres. Se alcanzan a desviar. De igual manera. Les doy un teléfono rápidamente. 55-69-94-52-32. Grupo RG México. En la presa. La catedral del fútbol 7. Viene Olalde. Abriéndose el espacio. Sin embargo es desarmado. Aguilar. Falta. Favorable para Libertad. Y viene el señor Tulio Cueto. Aparecando el reglamento. Al parecer ya son 5 faltas. 5 faltas Checo. 4 faltas. Con sus manos de gasero del Checo. Yo parecía observar un 5. A ver vamos a ver. En el marcador electrónico. Para que no quede alguna duda. 4 faltas. Y 2 de. De Libertad. Pues ahí están los dígitos. Que también está manejando el Checo Fujarte. Hoy en el crono este gran árbitro. Y tremendo guardameta. Que se hizo justamente aquí en la presa. Hecho en la presa el Checo Fujarte. Silvatazo de Aguilar. El disparo de pierna zurda. Abran Ríos a la persecución. Y el servicio lateral es Olalde. Para Abran Ríos. Que la baja de buena manera. Pero está bien aplicado el equipo. De Libertad. Ahora será para los tires. En el lugar que indica el señor Tulio Cueto. Eran demasiados metros. Y viene una falta más. Se pierde la posibilidad por precipitarse demasiado. Ahí está Olalde. Para guardameta. Mandando largo para Abran Ríos. Y es el equipo Libertad. El que tiene el balón controlado. Avanzando. Está Libertad. Abrándose el espacio. Disparo de pierna derecha. El que estaba haciendo Enoch. Y el balón que abandona el terreno de juego. Será pelota para el equipo. Rojinegro. El equipo Libertad. Ahí está Aguilar. Para Enoch. Avanzando por el sector izquierdo. El disparo de pierna zurda. Desviando el guardameta para tiro de esquina. Por la punta izquierda. Dos minutos con 40 en el cronómetro. Un gol de diferencia. Únicamente. Fede Alarcón para Abran Ríos. Nuevamente avanzando. Está Bustos. Que tiene la posición de la pelota. Para que el sector. Y pues a estar muy atentos. En el sector de las faltas. Porque. En este renglón puede venir. Alguna acción importante. Porque ya hay cinco faltas. Lo que indica. El señor Aguilar. Tres hombres. La barrera. Vienen los tígeres. De pierna derecha. Ahora sí le pegó con la cubeta. El jugador de los tígeres. Don Arturo Lalde. Viene. Aguilar. Gran jugador. Potente jugador. El equipo al frente. Bien. Disparo. Tarjeta para Aguilar. Y viene el saque. Nuevamente. Ahí está. El balón muy por arriba de la portería. Lo más lejano que sea posible. De la zona de peligro. Ya vienen. Buscando al Fede Alarcón. En el corazón del área. Y es que ya más está quedando un minuto y diez segundos en el reloj. Falta y vea nada más. Ha llegado la fatídica sexta falta. Favorable para los tígeres. 4-3 el marcador al momento. Un partido no apto para Cardiacos. 55 segundos en el cronómetro. Vaya manera de estar culminando. Este juego de la gran final. Saludos a los guardios. Claro que sí. Doctor Fragoso. Ya le enviamos. En reiteradas ocasiones. A este gran equipo. Representante también. De parte de Chiconauta y Tecama. El equipo de los guardios. Un abrazo. Que tuvieron la oportunidad de participar. En la Centroamérica. El CUP México 2018. Saludos al Molo Paz. Tremendo jugadorazo. Gracias por seguirnos Molo Paz. Eduardo Ignacio Sarabia. Saludos compadre. Ricardo Cortés. Un abrazo. Ahí viene. Olande que es el encargado. De esta jugada. Héroe o villano. Ahí viene. Olande en la última posibilidad. Saludos a Eric Alejandro Sandoval. Viene. Olande. Un gol. Olande pareja. Los cartones. Nos vamos a ir a la definición. De este partido emocionante. Trepidante. Así que pues. El empate. Decretado. Saludos también a Eric Alejandro Sandoval Rodríguez. Saludos desde Ojo de Agua. También un abrazo para ti compadre. De parte de Tecama Deportes. Y pues vamos a ver que ocurre en la definición. En que momento la verdad. Ocurrió esta acción. Vamos a regresar ya con la definición de esta gran final. Somos Tecama Deportes. Ya regresamos. Audio Jungle. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Audio Jumbo 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 Radio Channel 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver si es cierto, así que pues vayan haciendo sus maletas esos jugadores de polilla porque vamos a tener que venir a darle una cátedra aquí al artista con su equipo multicampeón, los intocables de RG. ¡Seguimos invictos! ¡Seguimos invictos! ¡Siguen invictos, hombre! Así que pues ahí está. Ya empataron con Tecama Deportes pero ahora nos hace falta venir aquí a la presa y vamos con estas instalaciones que no va a querer venir a jugar. Así que pues nosotros vamos a proceder ya a lo que será la premiación. Ya nos disponemos, nos dirigimos hacia el centro del terreno de juego. En donde el equipo de Cruz Azul se lleva al tercer lugar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!